Al despertar De un sueño que en verdad Me hizo cambiar Yo descubrí Señor que sin tu amor Ya no podré vivir La soledad De mi siempre se quiso apoderar Lo sé Pero Señor Tú no me abandonaste Y conmigo estás Porque te siento aquí Tan cerquita de mí Eres mi salvación Glorias a ti Señor Porque no puedo más Vivir sin el amor Señor que tú me das Quisiera compartir Mi vida junto a ti Porque tú me enseñaste A vivir feliz Oh Señor Yo te alabo Bendito seas Jesús Mi Rey del Rey Llené El gozo que mi alma Por ti siente Sé que lo sentiré Ahora y por siempre Ahora y por siempre Bendito seas Jesús ¿Por qué te siento aquí, tan cerquita de mí? Eres mi salvación, gloria es a ti, Señor. ¿Por qué no puedo más vivir sin el amor, Señor, que tú me das? Quisiera compartir mi vida junto a ti, porque tú me enseñaste a vivir feliz. Oh, Señor, yo te alabo. Bendito seas Jesús, mi Rey del Rey. El gozo que mi alma por ti siente. Sé que lo sentiré ahora y por siempre, ahora y por siempre. ¿Por qué no puedo más vivir sin el amor, Señor, que tú me das? Quisiera compartir mi vida junto a ti, porque tú me enseñaste a vivir feliz. ¿Por qué no puedo más vivir sin el amor, Señor, que tú me das? Quisiera compartir mi vida junto a ti, porque tú me enseñaste a vivir feliz. Oh, ¿por qué no puedo más vivir sin el amor, que por ti siento? Quisiera compartir mi vida junto a ti, porque tú me enseñaste a vivir feliz. Quisiera compartir mi vida junto a ti, ¿por qué no puedo más vivir sin el amor, Señor, que tú me das? Gracias.